Sean bienvenidos a mi canal, en este video vamos a jugar este hack Se llama Super Mario Star Road, es un hack que hizo Skellux creo y supuestamente es muy bueno Así que vamos a ver que tal esta, como pueden ver ya hice una partida solo para ver mas o menos como es el juego Y vamos a hacer una nueva De momento esta Yoshi aqui, vamos a ver que dice Es genial Berto otra vez, pero tengo malas noticias, bla 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 Bueno, no nos dice nada interesante, así que vamos a leer el cartel Super Mario Star Road por Skellux Ah si, ya ven, estos son los créditos Ah y lo que nos decía Yoshi era como contándonos el contexto Así que, yo voy a hacer contexto, ustedes también, así que no importa Algo chafa de este emulador que estoy usando es que se ve el agua Se ve bien chafa Pero es sinónimo de pobreza, así que si quieren que se mire mejor, suscríbanse También el gameplay se ve chafa, se ve de mala calidad para que combine con mi audio de mala calidad y mi video de mala calidad Así que, todo esta perfectamente balanceado Aquí el Toad nos cuenta que, pues quieren robar mi espagueti Que le robaron el espagueti Y que detenga a Bowser Y seguro tu sabes como me siento Ah pobrecito Esta por aquí, es esta pintura Le damos un puñetazo en la cara, a ver que nos dice Hola Mario, que tal, esta es mi pintura Cuidado de no rayarla Ah bueno Master Vamos a entrar a la pintura Ya El fuerte celestial del gran bombón Soy el señor obvio, este es el primer nivel La música está algo extraña Obviamente no es el juego original Pero combina muy bien con el ambiente Vamos a puñetazo a ver que nos dice Este solo decía que el ritmo boom está allá arriba, así que Ya sabemos que hacer Esto obviamente es malo también, así que Vamos a empezar a subir A ver, es que les cuento un truco de pobreza Es que lo estoy jugando en teléfono, solo que le borré los botones Así que ahí lo estoy haciendo a la práctica Vamos a matar a este bumba que nos está fastidiando Ah, pero Ah, desapareció Ah bueno Voy a ver que hay en esta caja A ver, aquí veo que botón, ahí está Pues no, solo había monedas Ah, esta parte se me la veía difícil Lo peor es que la perspectiva engaña Así que En fin Aquí están las bombitas Esparando Lo que creía yo que eran burbujas Pero resulta que es agua Y Vamos a ver que no nos caigamos A ver Ah, casi No, no, no No Pues después del corte Volví Así que Ya estamos aquí de nuevo Lo vamos a volver a intentar Vamos a pasar acá Y aquí ya es directo la pelea Pues sí, como decía Vamos a estar en la pelea Ahorita vamos a ver que hay aquí Ah, me choqué Vamos a ver que hay aquí Porque creo haber visto un Un bloque A ver que tal Solo arreglo la pinche cámara No sirve la cámara en este juego Aquí está el bloque Vamos a ver Solo habían monedas Así que Es el momento de acción Vamos a ir a Rebo bomba Otra vez tú ¿Estás siguiéndome o qué? Bueno Será mejor que te prepares Para una Ah, bla, 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 bla Vale A ver No Me va a tocar No Me va a agarrar A ver No Bueno Es bien difícil jugarlo En la porquería que estoy jugando Ah, sí Ya le di una Vamos aquí Damos una vuelta Esperemos que se aleje un poco Para poderlo agarrar bien Y No Ah Casi me tira el vacío Si me agarra y me tira otra vez Ya no juega Me voy a otro mundo A ver Quédate quieto, güey Quédate quieto Ya Al fin Toma Ah, todavía falta Yo creo que en Mario 64 Ganan Dos o tres veces No Ya llevo dos veces Y A ver Esta se supone que es la última A ver Ay, Dios ¿Cuántas veces son? Esta Ya me estoy volviendo pro Ah Derrotado de nuevo Sin embargo Yo la próxima vez Seré Yo caminando En tus estrellas Ah, bueno Me hace el tema Puyas Vamos por la estrella Todos pros Estuvo Chido Eh, vamos guardar y continuar Y Veamos ahora Has recobrado una de las estrellas Sigue buscando Necesitas más Antes de poder abrir cualquiera de las puertas Eso ya lo sé Volvemos a entrar La cima de la nave hundida Ah, esta es Esta es la del barco Aquí Tenemos que Abrir el Cañón para poder llegar ahí Miren Ahí Y ya me hace el Tecucucazo Para poder llegar más fácilmente Solo tenemos que ir En busca de la Bomba Que Vamos a ver si no es esta A ver Creo que no es esta Esta Nos dice gracias por vencer al Al vato ese Así que No, esa no es ¿Dónde podrá estar la La bomba? Creo que está encima de esta torre Vamos a ver Voy a hacer un salto bien pro Ah Pero miren Allá Allá atrás hay otra No, no hay nada aquí Vamos por la otra bomba Que está ahí Solo hay una moneda roja En esta torre Así que Vamos Fue algo bueno Que Hayamos podido Hundir su barco Rápidamente Ah Vamos a ver aquí Dónde está el Chomp Chomp Cadenas Si no está Escondida la bomba Ahí Ah Rayos Miren lo que encontré Después de Estar buscando Un buen rato Bueno nada Solo 5 minutos Subí la montaña Ya Aquí está la bomba Así que Vamos a hablarle Vamos a usar nuestro canon Insertar Impresora No está la ñ Listo para el despegue Ah Mucho texto Vamos al caño A lanzarnos todos pro Así Bien pro Demones Nos metemos y ahora Pongan atención Porque no lo vuelvo a repetir Venimos Apuntamos a la estrella Y subimos Ahí arriba Justo arriba De esa nube Solo lo ajusto bien Ahí Un poquito más arriba Ahí está Ahora Disparamos Oh Casi Casi nos volvemos a caer No Lo hice la primera Lado de la montaña A ver Lado de la montaña Vamos De una vez a ver Vamos aquí Creo que ahí no es porque Ese lugar solo te lleva al otro lado Pero no hay ni una estrella Ni nada No hay nada Aquí No hay nada Estoy viendo los costados Por si se preguntan Que demonios estoy haciendo Vamos a ver Aquí No hay nada Creo que Ha de ser tipo Una cueva O algo así No está la estrella Aparentemente No hay nada Así que Tal vez haga un corte Ah Casi me cae La bomba Encima La verdad Creo que vamos a hacer La La otra estrella Vamos a hacer Esta de una vez Que si Ya sé Que hay que hacer Ah Rayos Cuidado Que me va a matar Hagamos unas monedas Uh Solo nos faltan Dos números más Es esta Y la que está Al otro lado Oh Casi Solo nos falta esta Ni siquiera la pisé Pero Pero bueno Gracias Igual Ah A ver Nos subimos A este árbol Y El Goomba Nos quiere Admirar Ah Soy todo Miedo Que aquí Aquí se necesita El poder Si se necesita Ese poder Ah Salió De la nada Pues Espero que les haya gustado Este video Creo que lo vamos a dejar Por aquí Y si Les ha gustado Suscríbanse Y Si no les gustó Díganme por qué Y La mala calidad Ya lo expliqué Así que No me pueden juzgar Así que Nos vemos Nos vemos Chau